Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Anthony! William, qué placer. Esta es la segunda vez en Hoy con William Sánchez. Pero es mi primera vez contigo. Yo le dije a Mariel, cuando estaba moviendo la lista de este año, le dije, ponme a Anthony ahí, por favor. No, y ya tú me habías escrito. Sí. Y ya yo te dije, claro que sí, tengo el compromiso y voy a volver. Y Mariel, ¿por qué lo entrevistamos? Digo yo, no, no, no. ¿Cuánto ha pasado eso? Dos años. ¿Dos años? Más o menos. Dos años. No, tiene que ser más. Tiene que ser más. Sí, creo que tres años más o menos. Pero yo voy a poner ahí el link del programa tuyo en YouTube. Eso está ahí. Y te entrevistó mi amiga del alma. De Elfa, sí, sí. En Elfa está muy bien. Sí, trabajamos recientemente en el Carnaval de Santiago. Ah, yache. Pero para Elfa eso fue como un golpe bajo. Porque tú sabes que esa mujer ama el Carnaval de la Vega. Mira, no te entregué eso, te va. Bueno, mira, este programa en verdad es un programa muy serio, es un programa donde no hay preguntas capciosas, donde nosotros sacamos todo lo bueno de nuestros invitados, que es el fin. Pero, ojo, no deja tampoco de uno ponerle su sazoncito. No, 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 tranquilo. Te doy el permiso de que preguntes todo lo que quieras. Es verdad. Sí, todo dependerá de la respuesta que yo quiera dar. Bueno, compadre, ya sí es verdad que me encontré el mío. Señores, Anthony, es una persona que yo debo reconocerte, Anthony, que yo valoro muchísimo el trabajo que haces. Gracias. Yo soy admirador de la gente que trabaja con pasión y con amor. Y yo no sé si es un montaje tuyo o no. Ahora, loco, yo recibo tu trabajo con un amor extraordinario que tú le impregnas a las cosas que haces, sobre todo en los medios de comunicación. Que si no es así, bueno, pues lo estás haciendo muy bien, pero yo lo estoy recibiendo. Dime si eso es así o no. Qué bueno que tú lo recibes, porque es lo que yo quiero transmitir y lo que yo siento al hacer mi trabajo. Tú sabes que cuando yo decidí dedicarme a esta carrera, yo le decía mucho a mi papá que esto era lo que yo quería. Y de verdad, desde chiquito, a mí me apasionaba esto de transmitir un mensaje, de hablar en el público. Y yo no tengo un recuerdo en la vida donde yo no haya soñado con esto. Qué maravilla. Donde yo no haya soñado con esto. O sea, que el tema de la comunicación social es algo que viene contigo desde pequeño. Viene conmigo desde pequeño. ¿Alguien te inspiró? Para nada. O sea, para nada. O sea, yo sí recuerdo que en la escuela me ponían a hacer los poemas del Día de la Independencia. Mi papá es presidente de asamblea. Mi mamá es muy miembro también de la iglesia. Me ponían las lecturas, las municiones y demás. Todo lo que se hace en la iglesia católica. Y recuerdo que ahí fueron mis inicios. Y de ahí fue que yo dije, oye, pero me gusta esto. Qué chulo. Hablamos un poquito de ti. Tú eres santiaguero. Todo el mundo lo sabe. No, 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 no. Tú sabes, tú me sigues en Instagram. Ahora yo tengo la producción, por favor. Que me busque el celular de William. Tú me sigues en Instagram. Sí, yo te sigo. Tú me sigues en Instagram. Sí, claro. De verdad, tú no sabes dónde yo soy, William. No, 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 no. Es que yo te sigo, pero es que yo no tengo tanto tiempo como de ponerme a ubicar cosas. Mira, todo el que me sigue sabe que yo soy de Jamao al Norte. De Jamao. La tierra más bonita que tiene la provincia Espaillat. Tú sabes qué pasa. Ah, la provincia Espaillat. Y no te voy, y mire, no te voy a echar. Yo pensé que tú ibas a decir República Dominicana. No, no, no. Porque yo soy de Jarabaco y esa es la más bonita. Sí, sí, sí. Pero tranquilo. Gracias. No aguanto en ese tema ahora. Pero tú sabes por qué no te voy a echar la culpa. Porque yo soy un hijo adoptivo de Santiago. Yo tengo 10 años viviendo en Santiago. Muy bien. Como tengo 10 años viviendo en Santiago. Mentira. Llegué a Santiago en el 2010. Ok. Tengo 14 años. No te culpo. Acuérdate, después del 20 en la pandemia, todo como que perdió el reto. Exactamente, exactamente. Exactamente, pero soy de Jamao al Norte. Ok. Nacido y criado allá a los 16 años. Salgo del pueblo para dedicarme a mi carrera, para estudiar comunicación social en Pucamayma, en Santiago. Y es entonces cuando le tomo ese amor a Santiago y ya me he quedado como un hijo adoptivo. De Jamao. ¿Tú sigues yendo a Jamao, conectado con Jamao? Igualito. De hecho, antes de esto te iba a decir, me encanta tu casa, te lo dije. Muchas gracias. Pero recientemente mis viejos construyeron una casa. Qué chulo. Así de bonita como esta y estamos muy contentos. Y es mi lugar de paz. Y si tu papá es presidente de asamblea, ¿a ti nunca se te ocurrió cómo ser sacerdote? Nunca se me ocurrió, nunca me gustó y nunca me llamó a la atención. No me diga eso. Yo sí fui parte del coro, de los diferentes grupos de pastoral y demás, pero nunca como que me nació eso. Siempre me preguntaban, ¿tú quieres ser padre? Y yo decía, sí, de familia. Ah, de familia. Porque tú trabajabas en la pastoral juvenil y daba catecismo en eso. Desde pequeñito todo, todo, todo. Y nunca, porque yo sí estaba súper motivado. O sea, que yo soy de Jarabaco. Sí, y allá hay congregaciones. Sí, claro. Entonces, en mi campo, en la toalladera, el padre iba en un jeep y iba súper bien planchado. Y a mí me gustaba esa vaina. El tipo hablaba bien, se portaba muy bien, siempre muy, muy educado. Y en el campo, porque tú eres de Hamado. Hamado es un municipio. Un municipio. Yo soy de un campo, campo, campo. Entonces, esto que representa un sacerdote no se veía todos los días. Usted veía con campesinos, agricultores, colmaderos, tigres, tigres campesinos. Y este era el hombre limpio que llegaba educado. Eso me ha llamado la atención. Por eso yo iba a ser sacerdote. Pero no, si tú supieras que nunca como que me nació eso, nunca quise. Siempre sí sabía que tenía esa relación con Dios. Y me sentí identificado con la iglesia católica por convicción igual. Porque aparte de que también me llevaron mis padres siempre a esa iglesia, pues sí tenía como la convicción de que ahí era que quería congregar. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cinco hermanos. Cinco. ¿Y qué número tú eres? Sí, yo soy el cuarto. El cuarto. O sea, que tú eres casi como el chiquitico que todo el mundo protege. Sigo siendo el más chiquito. Sigue siendo el más chiquito. Mis padres igual me ven como el más chiquito. Mis hermanos también siempre me han tratado como tal. Porque somos cuatro varones y una hembrita. Ah, ya. Entonces, pero siempre me han visto como el varón más pequeño. Y siempre me han tratado como tal. ¿Tú migraste a Santiago junto a tu familia? No, solo. Háblame de eso. ¿Por qué te vas? Yo me fui persiguiendo mis sueños porque en Hamao yo tenía, había comenzado a hacer un programa radial en el Centro Tecnológico Comunitario, que en ese tiempo recuerdo que era la primera dama, Margarita Cedeño, en aquellos años. Instaló estos centros tecnológicos que tenían unas emisoras comunitarias. Yo tuve mi primer acercamiento a la comunicación directo allá en Hamao. Con una emisora que tenía un programa de en las noches del lunes a viernes. Se llamaba Ponche Juvenil. Ok, wow. Para mí. Y me llamaba gente de todos los campos aledaños a Hamao. Todo el mundo. Estamos en sintonía. Mándame saludos. Entonces, a los 16 años decido irme a Santiago. Y le dije a mi papá, quiero estudiar en esa universidad. Y quiero estudiar esa carrera. Y él me dijo, ¿tú estás seguro? Pues yo quiero que tú seas doctor. Wow. Yo quiero que, mire, esa universidad es muy cara. Yo no quiero que tú estudies ahí. Y le dije, por eso es lo que yo quiero. Tomé mi examen de admisión a escondidas de él. En comunicación social. En comunicación social. Y le llevé después mi carta de aprobación. Mire, me aceptaron en la Pucamayma. ¿Qué vamos a hacer ahora? A vender arroz y habichuelas en el colmado. Correcto. Mi papá tenía un colmadito. Correcto. Y dijo, ¿vamos arriba entonces? Y te mandaste para Santiago. Me mudé a Santiago solo. 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 Y desde entonces he vivido una vida independiente. ¿De qué te rentaste? ¿Una habitación? Comencé el primer año viviendo con una prima que tenía a su familia. Pero ya luego decidí como irme solo. A mis 17 años ya yo vivía solo. Solo. Totalmente. ¿Eso te ayudó o no te ayudó al vivir solo? Si hoy tengo un nivel de madurez que tal vez mucha gente me pregunta la edad o me pregunta qué cosas he vivido en la vida, se lo debo a esos años. Porque definitivamente el despegarme de mis padres me hizo a mí entender muchas cosas. Y sobre todo cuando mi papá me hablaba del trabajo duro. Que uno cuando se lo dicen uno no lo entiende hasta que lo vive. Correcto. Cuando lo viví, entonces yo dije, ya sé de lo que papi me hablaba. ¿Y cómo te hacías? ¿Trabajabas? Para nada. ¿Tu papá te mantenía? Yo era un mantenido. Don, pero que Dios me lo bendiga. Yo era un mantenido. Pero yo me imagino que tú te metías temprano a la universidad y salías de noche. Sí. Sí. Sí estudiaba el día entero. El día completo. ¿En qué tiempo terminaste la carrera? Yo terminé en cinco años. Yo me atrasé un año porque, como siempre, Antonio invirtiéndose en todo, me entré en un reality show del show del mediodía. Un año antes de terminar la carrera. Dejé unas materias atrás. Las materias eran con requisitos de otra. Y al final me tuve que quedar un año más, el cual valoro. Porque también me enseñó muchísimo. Y me hizo conectar con esa universidad al punto que me quedé trabajando ocho años después. ¿Te quedaste trabajando en la universidad? Sí. Qué maravilla. Antony, tú tienes esa forma particular de conectar. Y se nota, obviamente, que tú eres una persona muy trabajadora. Y todos los que te seguimos nos damos cuenta que tú trabajas muchísimo. Loco, ¿cómo durar cinco años? Porque eso tiene que ir contigo, ¿eh? Lo del trabajo. Cinco años estudiando sin trabajar. ¿En ningún momento te enganchaste en un programita por ahí? No. Si supieras que no. ¿Cuál fue el primer programa con el que tú trabajaste? Francisco Vázquez. Me da la oportunidad de ser su pasante en muy diferente radio, que es su programa de radio. Y en Francisco muy diferente en su programa de televisión. Pero yo fui pasante en la parte de producción. Oye eso. Entonces yo iba, observaba, me sentaba. Muchas veces me ponían a traer un invitado. Mira, William, ven. Pero una vez Francisco me dio la oportunidad de dar un saludo en el programa de radio. O sea que yo me sentí ahí realizado. Total. Realizado. Y después, entonces, es cuando al punto ya de graduarme de la universidad, entré a un programa de la capital que tenía también ese toque juvenil y hacía reportajes desde Santiago. Desde Santiago. Desde Santiago. Yo me imagino que en un programa como el de Francisco Vázquez, sobre todo el de televisión, que era toda una revista. Sí. Ahora él cambió el formato, ¿no? Sí. Era una revista y tú pasarte una hora, dos horas sentado ahí, con toda esta energía por dentro fluyendo. No quieras tú saberlo, que yo me contuve. Sin embargo, yo en algún momento le dije, póngame a hacer algo, si ustedes quieren. Claro. Yo siempre he dicho que para uno ganarse lo que quiere, tiene que abrir la boca e ir detrás de eso. Sí. Yo no me puedo quedar callado, ni me puedo quedar quieto cuando yo sé que puedo hacer más y puedo dar más. Incluso en el momento que yo estoy en un lugar y dejo de aprender, tengo que evaluar muy bien si me tengo que quedar o me tengo que mover. Entonces ahí yo le decía a ellos y ahí fue que yo entendí. Yo dije, oye, yo quiero hacer esto, pero quiero dar más. Y después Francisco me llamó, pero me llamó para trabajar en como en casa donde estoy ahora. Ay, qué maravilla. Pues mira, yo quiero que tú me cuentes cómo es que te quedas trabajando en la universidad, en la misma universidad que estudiaste. Si fue que lo pediste, así como tú dices, o fue que te lo pidieron. Pero dímelo ahora, después de esta pausa comercial. No se vayan. Estoy hablando con Anthony Tejada. Ustedes lo conocen mejor que yo. Anthony, trabajaste en la misma universidad que estudiaste. Sí. ¿Eso es una bendición? Una bendición porque también fue un trabajo anhelado de mi parte. Wow. Fue un trabajo anhelado. Yo siempre dije, oye, me gusta esto, lo que se mueve, cómo se organizan los eventos, cómo ellos lo logran. Me veo haciendo este tipo de cosas. Y dije, ok, pues vamos a tocar la puerta. ¿En qué departamento era? Era en el departamento de la dirección de mercadeo institucional. Y entonces tocaste la puerta y pediste. Bueno, yo en ese momento cuando me gradué, yo apliqué para un intercambio a Japón, el cual gané. También. Me fui a Japón por un mes después que me gradué. Y en el intercambio a Japón, entonces, se dio la casualidad de occidencia, como lo quieran llamar, que una de las chicas que estaba en la delegación, pues trabajaba en Pucamayma, que fue mi homóloga por esos años. Ah, claro. Y me dijo, oye, pero mi jefa dijo que necesito un muchachito como tú, así movido. Que tenga chispa, que vaya a los colegios, que visite los estudiantes, pero universitarios. Yo le dije, yo estoy en Pucamayma de trabajo, mándale mi currículo. Tranquila. Resuélveme eso. Antes de irme a Japón, me entrevistaron. Y cuando llegué de Japón, me contrataron. ¿Un mes en Japón? Un mes. ¿En qué ciudad? Yo estuve en Osaka, en Shibuya. Estuve también en, bueno, fui a Tokio, Yamaguchi. Wow. Y no recuerdo otra. ¿Sabes qué son hombres son clarísimos? ¿Y qué trajiste de Japón en términos de experiencia? De todo. Yo creo que para mí, de las mejores experiencias a nivel de intercambio cultural fue esa. Yo aprendí mucho de la educación del japonés. Para mí, una de las culturas más educadas que yo he conocido en mi vida. Mira, he conocido mucha gente de varias nacionalidades, pero yo creo que el japonés se lo lleva todo en cuestión de educación. ¿Y disciplina? Y no, no, no. Una cosa increíble. Esa gente decían a las nueve de la mañana es el call para poder comenzar la charla de hoy. Tú tenías que estar ahí temprano. ¿Y quién te recibió allá? Allá nos recibió, eso hace varios años, Willy. Pero creo que fue el embajador, creo yo, que fue, que nos recibió en un momento. No el mismo día que llegamos, pero sí había una delegación japonesa allá esperándonos a los dominicanos. Éramos siete delegaciones de diferentes países, Letonia, Mozambique, Papúa, Nueva Guinea, Japón, estaba Egipto. ¡Wow! Y los dominicanos que nos robamos el show. Sí, porque fuiste a la casa de una familia. Sí, es el homestay. El homestay es cuando te quedas un fin de semana con una familia japonesa. Yo tengo ahí muchas historias, que nos pudiéramos pasar la entrevista. Y la comida, y la comida. Todo lo que me pasó. Pasé trabajo. ¿Con la comida japonesa? Sí. ¿Y por qué? Porque no me gustaba el sabor. O sea, el sushi que tú y yo estamos acostumbrados a comerlo aquí. Ah, no, claro. El sushi ha platanado. El sushi de ellos es un sushi criollo. Y tú sabes que sabe muy distinto. Además, el japonés no cocina condimentado. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados, nuestro paladar está acostumbrado a un oreganito, una pimiento, una sal. Claro. Una sopita. Allá nada. Pero allá nada. Mira, yo he visto el trabajo que haces cuando estás en tarima. Tú te transforma, men. Yo soy otro. ¿Tú eres otro? ¿Tú eres otro cuando estás en tarima? Yo soy otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sienten los tarimeros? Yo lo que creo es que hay una adrenalina que te lleva a hacer ese tipo de cosas así. Porque sí te puedo decir, a mí me gustaría invitarte para varios de mis trabajos. Porque yo también, yo me convierto dependiendo del rol que tenga. Porque yo soy maestro de ceremonia innato. Igual. Bueno, de hecho, soy el maestro de ceremonia oficial de las graduaciones de la Pucamayma. Entonces, cuando me toca una, imagínate la diferencia entre una maestría de ceremonia tan solemne y tan formal a una animación. O sea, es que el momento, la adrenalina del momento, te lleva a ti a transformar tu rol en lo que tienes que transmitir. En el caso tuyo, ¿qué te gusta más? ¿Qué usas que uno come arroz, frijoles y carne? William, yo te voy a decir algo. Nosotros, el que nace con esta pasión y saben que es bueno, puede hacer todo lo que le gusta. Y todo lo que entienda que puede hacer bien. O sea, otra cosa. Que mucha gente quiere hacerlo todo, mas no lo hace bien todo. Correcto. No estoy diciendo que yo sea el perfecto en todo. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que si yo sé que tengo la capacidad de hacer una animación, una maestría, de dar una clase, de hacer una presentación de televisión, ya a mí me gusta todo. Y yo todo me lo disfruto. Tú sabes que todos tenemos a alguien que nos ha inspirado. Sí. Y yo, yo, primera vez que voy a decir esto, quien me ha inspirado a mí en la comunicación fue el señor César Medina. Oh. Que ha ido a destiempo. Sí. A ti, en comunicación, ¿alguien te ha inspirado? Mira, tú no me vas a creer y yo quiero encontrar esos videos porque necesito tenerlos en mi vida. Cuando yo tenía algunos, yo viajé a Nueva York por primera vez a mis cinco años. Ok. Recuerdo que la cantidad de primos que tengo están allá todos. Ok. Yo tenía, yo tengo dos primitas que son como contemporáneas conmigo y siempre han sido mis canchanchanas. Ok. Yo recuerdo desde que yo di ese viaje a Nueva York que comencé a compartir con ellas, cuando yo iba a su casa y jugábamos a yo ser Don Francisco. Wow. Y ellas eran mis modelos. Y yo te lo traigo hoy y ya te pueden contar. Con cinco años. Con cinco años yo comenzaba con un, agarraba el control de la televisión. ¡Ay, Don Francisco, presenta! Y salían mis dos modelos. No me digas. Hasta el punto que compré el libro de Don Francisco. Don Francisco, lo leí, he seguido su carrera siempre, me he visto con un show, me visiono con un show como el de él. Wow, sí. Porque aparte de que tiene dinamismo también, tiene cultura, enseñanza. Tiene de todo, o sea, tiene de todo. Y es el tipo de show al que a mí me gustaría tener. Y tú me dices de esos videos porque te llegaron a grabar. Claro, hay videos de todo eso. Pero esa vez lo grabamos con, tú sabes, con la cinta y la cosa. Entonces mi prima me dijo como que tiene la cinta, pero que convertirla. Pues mira, voy pronto a Nueva York, le voy a caer atrás a eso. Sí, no, escríbele desde ahora, ve, buscándola. No, que vea la entrevista y que lo ponga. Muy bien, primas. Ya se sabe. Mira, en maestría de ceremonia normalmente ustedes se encuentran con un millón de experiencias. Por ejemplo, en maestría de ceremonia de bodas, de gente que se cayó, de tacos que se rompieron, de vestidos que se abrieron. ¿Te ha tocado vivir experiencias como esas? Si tú supieras que no, tal vez es una experiencia que me haya marcado. Sí me han pasado cosas a mí, pero como maestro de ceremonia, tal vez momentos que me ha tocado sacar de abajo, hacer algo que tal vez haya que tapar algún bache. Pero como que así como casos así no me ha tocado. Ok. La televisión nacional, yo siento que estamos como dando mucho brinco en como que en lo mismo. Sí. Y la creatividad se está quedando como un poco atrás. Y lo que está saliendo en creatividad es como algo totalmente diferente, por ejemplo, al tipo de comunicación que tú haces. ¿A ti te gustaría trabajar en algún programa específico de Santo Domingo? Depende cuál sea. Pues por eso, en alguno, dime en cuál. No te preocupes, porque este programa no se ve casi, o sea que tú... Pero tú sabes que este entrevista es la bomba donde ya te tiramos un dati, olvídate del mundo. Confiésate conmigo aquí. Oye, William, tú sabes que yo duré un tiempo trabajando en Santo Domingo. Yo gané un reality show de divertido con Hochi. Mortal. Y yo hice televisión nacional más o menos como un año, porque el reality duró como con algunos cuatro meses. Luego de los cuatro meses, entonces comienza mi nuevo contrato con Hochi, que ahí fue donde entró Es Temprano Todavía. Es Temprano Todavía con Hochi. Sí, entonces, ese es el tipo de programa que a mí me gusta. Ese es el tipo de show que a mí me gusta. Sí, buenísimo. Divertido con Hochi, el de Pamela Sued, el Pamela es todo un show. Sí. Tipo de programas como esos. Te hablo, tú cabes con Pamela, tú cabes. Y ella y yo somos histriónicos los dos. Oye, ustedes los dos juntos, eso sería un éxito. Pero tú estás aquí tranquilo, porque tú estás tranquilo. No, yo... Pero cuando se apague la luz y comencemos, tú verás. Mira, Pamela, te los recomiendo. ¿De verdad que ustedes se darían bien? Sí, 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 de verdad que sí. ¿Tú viajabas diario? Diario. ¿Diario? Diario. Al principio con el reality viajaba diario. Ajá. Pero después viajé semanal porque se grababa una vez a la semana. Uf, el programa. Sí. Pero no es mucho viajar diario. Sí. ¿Es una pela? Es una pela. ¿Por qué tiempo lo hiciste? Yo hice eso como por cuatro meses más o menos. ¿Y qué pasó? ¿No te agotabas? ¿Normal? Claro. ¿Y tú sabes algo? Cuando eso, yo trabajaba en la universidad, trabajaba, era animador de las águilas. Sí, baeñas. Pero como dice el refrán, juventud, divino tesoro. Exactamente. ¿Cuántos años tú tienes? Porque tú te le metes como abajo a la situación. Ahorita yo mencioné un número y él me dijo, y él como que en ese año casi yo. No, yo tenía un año. ¿Tú naciste en el 93? Sí. Lo que tú has rendido. Yo tengo 30 años. Este año cumplo 31. ¿Qué día es tu cumpleaños? El 7 de septiembre. 7 de septiembre. No, tenlo chicas. Mira, tú has rendido mucho. Ay, sí. Sí te puedo decir que sí, porque yo he vivido mucho, William. Yo he vivido mucho. Sin embargo, yo tengo que ser muy agradecido con la vida. Porque yo he visto muchos casos y cosas. Y la verdad, yo he sido un tipo bendecido. Sí. Yo no te voy a venir aquí a contarte una historia que yo pasé hambre, pasé trabajo en la vida. No. Dios, yo he sido bendecido. Y eso es gracias a los valores que me han inculcado mis padres, al trabajo duro que he hecho para llegar hacia donde estoy y hacia donde me queda llegar. Porque a mí me queda mucho por vivir. Me queda con la bendición de Dios, claro. Y me queda mucho por alcanzar. La gente cree que todavía yo, yo todavía... Señores, yo no estoy ni cerca de donde yo quiero. Tú sabes que la primera vez que yo te vi en Las Águilas, yo dije, ¿por qué es de carajito? ¿Y cómo llego aquí? ¿Cómo llegaste? Hasta yo quiero saber. ¿Cómo? ¿Sabes? Que en ese tiempo fue que gané el reality show de Hochi. Estaba sonando mucho mi nombre. Y recuerdo que alguien que conocía, que trabajaba en Las Águilas, parece que pesó en mí. Me dijo, me gustaría hacerte un casting. ¿Tú quieres que te haga una confesión? Ajá. Yo no sabía nada de pelota. ¿Nada? Sí, porque lo tuyo era como otro mundo. Nada que ver. Nada de pelota. Yo no agarré una pelota como el chiquito. Exacto. Exacto. Yo no agarraba nada de eso. Pero yo le dije, pero yo soy un tipo arretado. Soy un tipo arretado. Y donde la vida me lleva, yo voy. Y si yo entiendo que doy para eso, yo lo voy a hacer. Y si tal vez me falta preparación, yo me voy a preparar. Porque el día que me llegue la oportunidad, yo necesito estar preparado. Yo le dije que sí. Me hicieron un mini casting. Le hice una animación ahí en una oficina. Me dijeron, te queremos a ti. Las condiciones son esta y esta y esta. Yo le dije, vamos arriba. Para que tú veas que yo me preparo. Yo llamé a un amigo mío que en ese momento trabajaba con Las Águilas Ibaeñas dentro del equipo. Creo que él era parte del cuerpo administrativo. Y le dije, yo necesito que tú me digas un training. Una base por bola. Exacto. O una base, una cosa. Y él me dijo, no, tranquilo. Vámonos para tu casa. Él fue una semana enterita. Y veíamos muchos juegos, muchos juegos. Y él me iba explicando. Pero todo eso lo da la práctica. Claro. En el play fue que yo aprendí de verdad. En el play. En el play fue que yo aprendí. Con la misma gente, con los fanáticos. Con la misma gente, con los fanáticos. Eso fue un desafío. Para mí, de los retos que más me han desafiado a nivel profesional, creo que ser animador de Las Águilas en su primera temporada. Ya la segunda fue más suave. Sí, sí, claro. ¿En qué año fue? La primera fue 19-20. Y la segunda, 21-22. Anthony, estamos hablando 19, son 5, menos 30. Tú tenías 25 años. Sí. O sea, no estamos hablando de un desafío de hoy, un hombre de 30 años. Exactamente. Estamos hablando de que tú eres un muchacho de 25 años. Un muchacho de 25 años. Y le metiste el pecho a eso. Para que tú veas. Yo te admiro, man. Para que tú veas. A veces, William, hasta yo no me explico cómo hay cosas así que me han llegado y yo he podido tirar para adelante y he podido salir bien. Porque esa es otra cosa. Uno meterse a la boca del lobo y salir bien. Exacto. Porque tú te puedes meter, tranquilo, todo el mundo te puede meter. Ahora, ¿quién sale bien? Exacto. Hay que ver quién sale bien. Mira, yo quiero que hablemos un poquito del programa en que tú estás ahora. Sí. Es un programa relativamente joven, pero que yo siento que ha ido calando. Y ustedes han conformado un buen equipo. Veo que está mi hermana, amiga, comadre, Yocasta Díaz. Estuvo en su momento. Estuvo, ya no está. Sí. Y yo quiero que tú me digas cómo llegas. Ya me dijiste que fue que te llamó mi hermano. Y cómo llegas, qué te ofrecen, por qué tú dices que sí y cómo te sientes ahora ahí. Y cuál sería el plan a futuro. Yo no quiero que tú te vas a pasar la vida ahí. Te lo voy a decir después de, después que, después que pase todo esto. Tú verás, te lo voy a decir. Yo jodíame. No se vayan. Déjenme chimear un poquito. Porque miren, yo soy demasiado serio en este programa. Y ahora, en este último bloque. Tú no necesitas un co-conductor aquí. Me irías tú muy bien. Me irías muy bien. Yo voy a chimear con él un poquito. No se vayan. Que ahora es que se va a poner bueno. Anthony, ¿cómo en casa? ¿Ya cuántos años? Como en casa tiene cuatro años en esta nueva etapa. Ah, ¿hay otra etapa? Claro, antes de estos cuatro años, como en casa ya tenía algunos dieciocho años, diecinueve, más o menos. Entonces estuvo Raúl y Torres. Ah, sí, sí. Y un sinnúmero de comunicadores destacados en la ciudad de Santiago. Fue como un rescate que hicieron de ese programa y ya era una institución. Y se le cambió el formato. Siguió el nombre, igual, y se le cambió un poco de formato a un morning show completo. Ya a una revista completa mañanera. ¿Comienza a qué hora? Nueve y media. ¿Cuál es tu rol ahí? Yo soy conductor de los cuatro, somos cuatro conductores principales. Yo soy uno de ellos. ¿Y hay un dueño o es del canal? Es del canal. Es del canal. Sí. ¿Y cómo está la facturación? Yo no soy el canal el que sabe de eso. A mí no me pregunto de eso. Este pendejo no cae en gancho. Oye. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que estábamos hablando ahorita de pelota y yo quise tirarte un bucapié. ¿Sabes lo que es un bucapié en el picheo? Claro, yo te digo a ti, tírate lo que tú quieras, todo va a depender de mi respuesta. No, honestamente, he visto el trabajo tuyo. Gracias. Y ustedes, sobre todo, hacen un muy buen equipo. Yo no siento que hay un pataleo, ni alguien está tratando de brillar más. No, eso se da, tú sabes. Claro. En los medios de comunicación, sobre todo, esas cosas se dan. Ahora, en este modelo de comunicación. En este modelo de comunicación. Porque yo siento que nosotros, los que hacemos comunicación en el Cibao, todos estamos haciendo cosas como para dar el siguiente paso, Santo Domingo. Exactamente. ¿Sí o no? Y para ello, a veces utilizamos cosas que son como eso, como metedera de pie, como querer brillar más que lo otro. Pero yo no siento eso en ninguno de ustedes. Si tú supieras que no, somos un equipo muy genuino, la verdad, la verdad. Nosotros, de corazón, nos tratamos y nos llevamos muy bien. Kimberly me encanta. Kimberly es una estrella. No, y modesta y aparte. Yo trabajo con un equipo que tiene muy buena calidad humana. Sí. Y la realidad es que eso se nota. Sí. Lo que tú estás diciendo es porque tú lo has percibido. Sí, 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 sí. Y si tú lo percibes es porque, en cierto modo, es real. ¿Por qué digo cierto modo? Porque hay algunos que se fingen. Sí. No, no, en mi caso no. Porque tú sabes que este, yo no hago la comunicación, como un modo de vida, sino más bien una pasión. Exactamente. O sea, a nosotros nos pasa eso. Incluso la semana pasada estuvimos en mi casa en Hamao. Exacto. Me los llevé de pasadilla. Mami les hizo un cocinado grandísimo. Mi mamá tiene manos de diosa. Que, por cierto, debe estar ahora viendo el programa. Sí. Un besito a mi mamá. Si se puede mandar saludos aquí. Sí, claro, claro. Entonces, ese día yo los, atención, William, quien entra a tu casa, quien entra a tu casa, tiene que ser una persona que tú sabes que va a llevar tu energía, tu vibra. Y para yo llevar personas a mi casa, a mi casa, yo no dejo que entre todo el mundo. Es correcto. Ni siquiera donde yo vivo, en Santiago, mira que yo tengo un grupete de amigos. Sí. Pero a mi casa no entra a todo el mundo. Y llevarlo a tener ese contacto íntimo con tu papá y tu mamá. Exactamente. Sobre todo porque te mencioné al principio. Sí. Ese es mi lugar de paz. Sí. Mi lugar de paz no me lo puede venir a atrofiar nadie. Sí. ¿Tú te has sentido discriminado alguna vez? No. 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 Nunca, nunca he sentido que es la discriminación. Porque los medios de comunicación a veces son este tipo de cosas. Pero vuelvo y hay... Ah, porque te voy a decir otra cosa. Ajá. Yo no me dejo discriminar. Porque una cosa es que te discrimine. Otra cosa es que tú sientas que te... Sí. Que tú te dejes. Sí. Yo no me dejo. Ok. O sea, yo no me dejo. Óyeme, yo me puedo juntar con todos los comunicadores de Santo Domingo. Y en ese momento somos todos figuras. Exacto. Yo no soy el chamaquito. Sí. O sea, porque también uno tiene que darse en el momento... En el contexto en el que está. El rol y el lugar que debe ocupar. Es correcto, es correcto. Ahora tenemos una disyuntiva con el tema de los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación digitales. Tú estás 100% en medios de comunicación tradicional. Exacto. No has trabajado en medios de comunicación digitales 100%, nada más. Hasta ahora no. Yo sí tengo un podcast, que es un proyecto personal. Yo no sabía eso. De hecho, te quiero invitar al podcast. Por eso lo hablamos cuando terminemos esto. Con mucho gusto. Porque te quiero llevar. Con mucho gusto. Porque sé que tienes historias que contar. Mi podcast es un podcast donde mis invitados escriben cartas. Qué hermoso. Estamos rescatando el valor de lo que se ha perdido. Mis invitados escriben cartas en base a experiencias, cosas que le han pasado, de lo que tú quieras, y después hablamos de ese tema. Y por qué llegaste a esa carta. Guau. ¿Y cómo se llama? La carta podcast. ¿La carta? La carta. Por eso está chulísimo. Sí. Y está en todo. Entonces, ahí es que voy. Ahí sí estoy en medios digitales, porque es mi proyecto. Claro. Está en Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Public Speaker, y está también en YouTube. Guau. Entonces, en mi proyecto yo sí transmito eso a través de los medios digitales. Pero así como tal, un programa masivo, porque también ese proyecto yo lo tengo como... Como tengo yo este. Ya. No sé, diga más. Tú tienes el mismo sentir. Es algo mío, algo que me gusta, que me apasiona, y algo que aporta. Mira una cosa. ¿Y a qué hora tú te levantas? A las seis de la mañana. ¿Te levantas a las seis? Seis. Seguro. No, porque hay gente que dice eso. Dime, háblame. Es conmigo. Olvídate de esta gente. Yo voy al gimnasio tres veces a la semana. Ok. Pero no apareces. Sí. ¿Te cuidas mucho? Sí. Yo me operé la semana, el año pasado también. ¿De qué? Yo me acordé de un proceso de sobrepeso, que también es otro tema grandísimo. Ok, vamos a hablar de eso ahora. Pero dime la verdad. ¿Qué hora tú te levantas? No, yo me levanto a las seis de la mañana, los días que voy al gimnasio. Entonces, cuando voy al gimnasio, me levanto súper temprano para que el día me rinda. Pero los días que no voy al gimnasio, me levanto a las ocho. Ok, está bien. Está bien, porque... Está bien. Oye, la cosa. No, está bien. La vida es un balance. Claro, claro. Y el cuerpo, hay que darle descanso. ¿Cuántas libras tenías tú que te dices sobrepeso? Cuidado. Yo tenía 203 libras cuando tenía... Bueno, cuando entré a la universidad, más o menos, como tipo 18, 19 años. Tenía 203 libras. Bajé de manera natural con una nutricionista, 56 libras. Pero entonces, tú sabes que cuando uno baja de manera natural, ese zigzag de subo, bajo, subo, bajo, eso no se acaba nunca. No, porque hay que adquirir un estilo de vida. Exactamente. Sin embargo, yo nunca volví al peso que tenía. Pero me quedaban algunas cositas de mi cuerpo anterior que no me gustaban. Y con mi doctora Tania Medina, le di tijera a eso. Muy bien. ¿Te hiciste qué? Yo me hice una lipobaser, se llama, ese método. En buen dominicano y lenguaje llano. Te chupan la sangre. Claro. A mí no me cortaron nada. Nada. No. Solamente me quitaron un poquito de grasita de aquí detrás. Que tú sabes que eso es como el dolor de cabeza de mucha gente. Y ya eso fue todo. Pero tú sabes que yo estoy de acuerdo. Eso fue todo. Porque en tu caso, tú vienes de bajar. Claro. Mi cuerpo había pasado por una transformación. Exacto. Entonces ya habían cosas con las cuales no me sentía cómodo. Yo dije, ven acá, pero si tengo la posibilidad y tengo la ayuda y el aporte y puedo hacerlo, pues vamos arriba. Anthony, tú, yo siento en ti, un joven serio, o sea, te lo digo sinceramente. Yo siento en ti que tú arrastras una formación. Tú tienes un estilo de seriedad para ver las cosas que muchas veces para los comunicadores como tú, que son rápido, activos, brincan, saltan, se despatillan. Y yo soy una bomba, William. Ajá. La gente, la gente no logra entender que todo eso puede ser, pero que detrás hay un ser humano con valores. Yo estoy en lo correcto. Tú eres esa persona seria que yo logro ver en ti. ¿Para ti qué es ser serio? Bueno, una persona con valores, con principios, con vocación de hacerlo, de cumplimiento. Pues si yo soy serio. ¿Para ti qué es ser serio? Lo que tú has dicho. Eso es. Lo que tú has dicho. Eso nada más tiene una sola definición. ¿Por qué te digo que sí? Porque yo todo lo que hago, yo pienso mucho en cómo eso puede repercutir en un futuro. Ajá. A mí y a los míos. Ajá. Porque las primeras cosas que yo pienso es en qué va a pensar mi papá, qué va a pensar mi mamá. Exacto. Cómo, cómo, cómo esto va a afectarme o cómo me va a beneficiar. Ajá. Entonces, recuerda que también ese grado de independencia que yo tengo a tan temprana edad, eso me ha ayudado mucho a mí a evaluar y pensar muy bien cuando algo está bien y cuando algo está mal. Ajá. No te puedo decir, ni te puedo, ni puedo tapar el sol con un dedo diciendo que soy un perfecto. Claro. Yo me equivoco. Yo meto mi pata. Claro. Yo, yo he hecho de todo en la vida, cosas que me he arrepentido de hacerla, pero en verdad yo siempre he pensado mucho en cómo eso me puede afectar a mí y a mis padres, sobre todo. Eso es lo que yo siento, que tú eres un muchacho con, con esos valores. Sí. Que tú puedes cometer un error como todos lo cometemos. Claro. Pero no porque en ti haya ese deseo de hacerlo, porque tú temes a ciertas cosas. Sí, totalmente. Y a propósito de temor, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? Tú sabes que desde pequeño a mí me han inculcado esa relación. A veces es un problema ese, porque a veces eso trae rebeldías cuando te la quieren inculcar. Sí, pero al principio te mencioné una palabra que la, que la tengo tan presente cada vez que me hacen esta pregunta y es convicción. O sea, yo creo en Dios por convicción, no por seguimiento, ni porque me lo inculcaron, sino porque al final yo sí creo, Antoni Tejada, que existe una persona sobrenatural que mueve todo y para mí ese es Dios. Entonces por convicción yo sí lo creo y tengo una relación muy cercana con él. ¿Tú oras? Todos los días. ¿De verdad? Todos los días. ¿Y vas a la iglesia? En las buenas y en las malas. Exacto. Para que tú entiendas, porque muchas veces uno, sabe que solo recurre a Dios cuando está con el cuello. ¿Y tú asiste a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Sí, va a la iglesia. Usualmente voy a misa los domingos. Muy bien. Cuando voy a jamás o me gusta ir con mis padres. Tú ve, yo no estoy equivocado. Este muchacho, yo voy bien, yo voy bien. Todo lo que yo esperaba escuchar, lo estoy escuchando. Tú hiciste bien la tarea, Tatuía. No, no, es que tú eres. Mira, yo creo que tú sepas que muchas veces uno no se da cuenta del valor que uno tiene, porque uno es, naturalmente es. Así que tú no estás viendo nada extraordinario. Sí, sí, sí. Pero cuando desde afuera uno evalúa lo que hay, y en el caso mío que evalúo los medios de comunicación y los actores de los medios de comunicación, y yo te veo a ti, yo te veo a una persona diferente. William, quien es transparente no necesita explicar mucho. Es correcto. Por ejemplo, si tú ahora mismo, papá Dios te diera la oportunidad y te dijera, mira, a ti te queda un mes de vida, escoge un sueño por cumplir, ¿cuál sería ese sueño? Tú me la estás poniendo muy difícil, un tipo más soñador como yo. ¿Uno? Papá Dios te dijo uno. Real, real, realmente. Ay, Dios mío. Yo creo que tener mi familia. Tener mi familia. Esposa, hijos. Yo me veo con mi familia, o sea, de verdad, con mis hijos, mi casa, mi patio. Ese valor tan bonito, que tú lo sabes porque tú eres papá, de tener una familia y poder convivir. Y yo creo que nadie se puede ir de este mundo sin poder tener ese sueño alcanzado. ¿Cuál es el aroma que a ti más te agrada? De vainilla. De vainilla. Y el helado de vainilla. Está pasado. Me gustan mucho el aroma de vainilla, que tú supieras. Buenísimo. Y sobre todo, si lo obligan con canela, me gusta. ¿A ti te gusta el dembow? Sí. ¿Cuál es el dembowcero tuyo? A ver, yo me lo bailo. Claro. Me lo vacilo y me lo gozo, pero no lo sigo. Ok. Si tú en una discoteca, si tú en un party, pues yo te lo puedo bailar. Pero no me venga con muchas preguntas de dembowcero, porque yo no sigo ningún género. O sea, ¿tú no me vas a tararear aquí un dembow? Claro, te lo puedo tararear. Dime uno, dime uno. ¿Tarareame uno? Uno de, ay Dios mío. No sé, de Chimbala, esa gente. De Chimbala, Chimbala, es un duro. Sí. Un duro. A mí me gusta Chimbala, ¿eh? Porque sobre todo a Chimbala, aparte de que me gusta su música, lo admiro. Pero mira, a mí porque no me llega una hora, pero yo me lo gozo, me lo vacilo. Tú has estudiado mucho. ¿A ti te falta algo por estudiar? Claro. ¿Qué? Yo quiero hacer una maestría. ¿En qué? Quiero hacer una maestría en retórica y oratoria. Qué hermoso. Porque aparte de que yo imparto clases de oratoria, a mí me gustaría formarme a nivel de maestría en este tema. Muy bien. En este tema. Muy bien. Y también me gustaría que hacer algunos otros cursos y diplomados complementarios con relación a la transformación digital. Muy bien. Negocios. Yo me veo siendo un negociante. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Sí. Yo te admiro. ¿Y por qué? Porque quisiera ser como tú. O sea, hacer esto y hacer lo otro. Exactamente. Es un poco cuesta arriba, pero es chulo. No me importa lo que cueste. Es chulo cuando a uno le gusta. No me importa lo que cueste. ¿Tú sabes por qué? Porque al final, cuando tú vas detrás de lo que a ti te gusta hacer, en el camino tú vas a encontrar las formas. Y si tú te preparas, te educas, te formas y le pones empeño a esto. O sea, que tenemos que juntarnos más para que me dé los tips y los consejitos. ¿Te dije que te voy a invitar? De eso. Exactamente. ¿Típico o bachata? ¿Típico? ¿Típico? ¿Tú soy del Cibao o qué te pasa? Pero la bachata también es del Cibao. Sí, pero el típico. ¿Cuál es el que más te gusta de ti? El típico. Pero no, no, no. De los típicos, ¿cuál es el que más te gusta? Ah, el prodigio. ¿Es verdad? Claro, me encanta el prodigio. Estrella, estrella. Me encanta también Banda Real, el Blachi también me encanta. Tremendo. Sí. Mira, un libro que tú hayas leído que haya cambiado algo en ti. Ay, recientemente yo leí uno que me transformó. Tiene una mala palabra el título del libro, pero ustedes lo pinean en postproducción. ¿Cómo es? Se llama Querido Cerebro, ¿qué quieres de mí? Oye. Es de una psicóloga española, donde ella te va planteando diferentes escenarios y cómo tú manejar esos casos. Ok. Pero se te va el trabajo, se te va las relaciones amorosas, familia, y lo leí en un momento que necesitaba escuchar eso, y me ayudó y me transformó. Muy bien. De verdad que sí. Vino, ron, cerveza, ginebra, vodka, guava berry. Todas las anteriores aplican. Yo bebo de todo. ¿Tú eres? William. Tú eres del team drink. Yo bebo de todo. No me digas. O sea, no es que yo no bebo diario. Correcto, claro. No bebo diario por mi trabajo, por mi estilo de vida, por mi salud. Claro. Tampoco bebo diario. Pero, por ejemplo, de mis cosas favoritas, llegar a Jamao y tomarme un trago con el viejo. No me digas, ¿qué bebe el viejo? El viejo bebe Johnny. Johnny. Bebe Johnny. Bebe vino. Muy bien. Pero a veces yo le pongo mi roncito al lado. Le voy a mandar un vino al viejo. Ah, que te lo va a recibir con mucho cariño. No, le voy a mandar. Ah, bueno, el TV todos los sábados. Ah, no relajes. TV, TV todos los sábados. Muchas gracias. Así que ya tú sabes. Mira, dulce o salado, ¿qué prefieres? Salado todo el tiempo. Salado. Yo no soy dulcero. No. Y qué raro. Si es dulce lo que tienen ahí, lo pueden guardar. Dinero plenitud. Está difícil eso, William. William, insistió en el polígrafo. Yo quisiera como tenerlo las dos. Las dos cosas. Pero obviamente, sobre todo, prefiero estar pleno. Pleno, porque nada como la paz que tú puedes sentir, aunque tú tengas 10 mil deudas en la cabeza. Tú me dijiste que puedo preguntar todo. Todo lo que tú quieras. ¿Cómo me llaman la novia tuya? ¿Y quién te dijo a ti que yo tengo novia? Yo lo investigué. No. Tú debiste preguntarme a mí. No, no, no. Y después, entonces, hacer esa pregunta. Es que yo sé que si comienzo por ahí, tú lo ibas a negar. Porque ya me dijiste que puedo preguntar lo que sea, que tú ibas a contestar lo que... Tú no sabes mi respuesta. ¿Cómo se llama? Tú no sabes mi respuesta. ¿Cómo se llama? No. Yo soy un tipo muy feliz. Eso sí te puedo asegurar. O sea, que tiene más de una. Soy un tipo feliz. Tiene más de una. Eso sí te lo puedo asegurar. Muy bien. ¿Cuántos niños que tú quieres tener? ¿Dos o tres? Al principio quería siete. Después que tengo sobrino, quería cuatro. Ahora que tengo muchos amigos que tienen hijos, yo solo quiero dos. Fija, pero esa respuesta tú la tenías previamente... Aparte de escrita, la tengo... Déjame ver dónde está la hojita. No. Aparte de escrita, la tengo bien clara. Es verdad. ¿Dos hijos? Dos. ¿A ti te han dicho alguna vez que tú eres gay? Sí. O sea, en la media de comunicación te han cogido con eso. Sí, sí, lo han dicho. ¿Eso es verdad o no es verdad? Tú sabes que a mí, de mi situación personal, de lo que yo vivo, de lo que soy, no le doy explicaciones a nadie porque nadie lo merece. Es verdad. Entonces, independientemente de lo que sea, yo creo que al mundo le tiene que importar mi trabajo. Es verdad. El día que le deje de importar que me avisen, que entonces yo me retiro. Eso es verdad. Porque si interesan más por mi vida personal que por otra cosa, entonces no sé para qué hago esto. Pero eso está bien. Es la mejor respuesta que alguien me ha dado sobre ese tema. No, sí, creo que sí. Oye, te felicito. Gracias. Es que eso es una cosa íntima. Totalmente. Y como su nombre lo indica, íntimo, pues eso tiene que quedarse en tu intimidad. Y tú sabes que yo entiendo que uno como figura pública tiene el peso y tiene también como esa, vamos a decir, como esa debilidad frente al público. Sí. La gente te juzga. La gente juzga, se cree dueño de tu vida, quiere saberlo todo, pero la gente va a saber hasta donde tú quieres que sepas. Señores, ya me tengo que ir. Eso es con apenas 30 años. Loco, tú has crecido y has madurado demasiado. Deja que yo llegue a ese empresario como tú. Mira, mira, y honestamente, antes que irme, ya no tengo tiempo ni siquiera para el mensaje tuyo, así que me lo voy a coger yo el mensaje. Adelante. No, simplemente decirte, men, te admiro muchísimo. Gracias. De verdad. Admiro tu trabajo, lo haces con amor, con vocación. Puedo notar en ti los valores, y eso ha quedado demostrado aquí en esta hora de conversación, tus valores que arrastras. Yo quiero felicitar a través de ti a tu papá y a tu mamá. Y felicitarte a ti también, porque se puede ser joven, trabajador, extrovertido, disfrutarse de la vida, pero siempre manteniendo los principios morales, los principios de la casa, del hogar, de la familia, respetando a esos viejos que están allá. O sea, lo han dado todo, y yo creo que tú englobas todo eso. Por eso mi admiración a ti. No, no, agradecido yo contigo por tus palabras, por lo que has dicho, y por permitirme hablar contigo en este espacio. Gracias. Pocas veces uno tiene conversaciones tan genuinas como estas. Muchas gracias, Marito. A ti. Adelante, señores. Se me fue el tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!